Muy buenos días, bienvenidos a CN7 Contenido de Noticias. Arrancamos la última parte del último mes del año de 2018, 17. Ya estamos prácticamente en la puerta de las fiestas, así que ya comenzamos con todas las actividades previas a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Bueno, les contamos que va a haber muchas inauguraciones en esta época del año y a propósito de esto, el gobernador de la provincia, Domingo Pepo, inauguró el fin de semana el nuevo edificio de Lotería Chaqueña que está ubicado en la avenida 9 de Julio, 145 de nuestra capital. El inmueble inaugurado que mantiene conexión con el edificio viejo, con la sede central de la institución ubicada en calle Güemes 46, consta de una planta baja, 6 pisos y una terraza accesible, equipamiento inmobiliario de oficina completo para todas las áreas. Estuvimos acompañando al primer mandatario provincial y a toda la gente de Lotería que permanentemente está dando una mano en todo lo que sea la cultura, el deporte y la vida social de nuestra ciudad y de nuestra provincia del Chaco. Yo decía, como nosotros hacemos la relación directa que tiene la Lotería con la gente y la verdad que la Lotería del Chaco es una institución que ha volcado en mi gestión en los últimos 3 años 600 millones de pesos en obras, en obras y en acciones en beneficio de la sociedad a través de todo lo que son infraestructura deportiva, cultural, de salud, eventos, apoyando a deportistas, a clubes, construyendo una cantidad impresionante de piletas de nataciones con sus respectivos vestuarios, canchas de distintas disciplinas deportivas. Hemos apoyado muchísimo la Casa Garrahan que hoy ya es una realidad. A partir de ahí también hemos trabajado con nuestros deportistas que son emblemas en el Chaco, con los clubes, hay un programa de inversión constante con los municipios de los cuales hemos recuperado accesos a las ciudades, plazas, portales, eventos de distintos tipos de carácter científico, eventos culturales, apoyamos también a demandas sociales a través de Chaco Solidario donde es la fuente de financiamiento de esa fundación y que hoy el personal pueda tener condiciones dignas de trabajo con una ampliación a la que nos hemos comprometido un edificio de 1.700 metros cuadrados con una inversión de 90 millones de pesos, es para nosotros un momento de alegría. Hace dos años de estar siguiendo, la verdad que contentos y muy emocionados como dijiste por haber llegado a su finalización esta obra y fue el trabajo de muchas personas como bien lo dije en el discurso, primero el acompañamiento del gobernador, del ingeniero Pepo que aprobó esta iniciativa que la habíamos presentado y después de todos los que intervinieron tanto la empresa, los empleados, los empleados de Lotería Chaqueña, la fiduciaria que participó en los distintos procesos de licitación y de pago de certificados a la empresa y bueno, llegamos a la culminación de este edificio en donde el personal de Lotería Chaqueña por fin va a tener un edificio que fue diseñado de acuerdo a sus necesidades porque la verdad que siempre estábamos en lugares que alquilábamos o este edificio nuestro que es el de la Güemes pero que es sobre un banco antes no está adecuado a nuestras necesidades y hoy contar con las distintas salas como fueron diseñadas, la sala de sorteos, la sala del CCM, la sala de reuniones es muy importante para nosotros para poder brindar un mejor servicio de lo que ya prestábamos. Bueno y continuamos en este caso para contarles que la Pastoral Social Arquidiocesana elaboró un documento sobre la realidad laboral en nuestro país específicamente de la provincia del Chaco en el que se deja en claro el aumento de la desocupación y de personas necesitadas el presbítero Alberto Fogar junto con dos jóvenes partícipes de comunidades dialogó con primera línea acerca de este documento y destacaron que el mismo es fruto del contacto que la Iglesia tiene con la realidad. Durante este año la Pastoral Social Arquidiocesana ha elaborado este documento sobre la realidad laboral en general en el país pero principalmente en nuestra provincia el documento es fruto también del contacto que tenemos con la realidad y la situación que vamos viendo de mucha gente que no tiene un trabajo de las personas que buscan trabajo de esta realidad también social donde muchas personas han crecido sin tener una ocupación segura y bueno a través del estudio, la reflexión ha surgido este documento que le llamamos realidad laboral, preocupaciones y nuevas tendencias tratamos de ubicarnos obviamente en lo que es la realidad con sus problemas hoy no queremos plantear algo ideal sino desde la realidad y juntamente con eso nuevas tendencias en el sentido de ver qué oportunidades hay en el futuro y cuáles serán las dificultades también sobre todo todo lo que tiene que ver con el trabajo humano por la incorporación de la tecnología nos basamos en los informes estadísticos oficiales y también de investigadores que publican reflexiones e informes sobre esta realidad laboral tanto a nivel provincial como a nivel nacional sobre todo hay unos informes periodísticos con fuentes de datos concretos y eso están expuestos en el documento bueno justamente con número bien cuantitativo diríamos los datos oficiales apuntan a un número de alrededor del 10% de desocupación en el Chaco lo cual es una cifra, sabemos que es muy importante pensando que el número de la población económicamente activa siempre es un porcentaje en función de la población total entonces hay que decir que es preocupante eso bueno y decíamos al comienzo del programa que ya estamos prácticamente sobre las fiestas de fin de año y por eso se lanzó la canasta navideña 2018 que incluye 10 productos a un costo de 295 pesos la verdad es que es bastante accesible hay que ver nomás la calidad de los productos pero según se estuvo mostrando son buenos productos de primera calidad estará disponible hasta el 31 de diciembre en los supermercados de toda la ciudad adheridos la canasta está compuesta por una ananafis una sidra, una gaseosa, un pan dulce un budín, un durazno en lata dos turrones y dos garrapiñadas escuchamos al gobernador y al director de comercio interior Ricardo Marimón la cámara de supermercados de la provincia del Chaco dice presente a través de un bolsón navideño 10 artículos, 295 pesos que va a estar prácticamente en la mayoría de los supermercados del interior afiliados a la cámara de supermercadistas y otros que se quieran sumar también a esta iniciativa de la cámara consideramos que esto es importante porque en primer lugar responde a un pedido del gobernador expresamente el gobernador nos pidió que buscáramos aunar criterio con la cámara y hoy poder desde aquí presentar este bolsón navideño que va a ayudar a paliar el sueldo de aquellos que lamentablemente no tienen los mismos saberes que otros sectores de la comunidad y que desde luego le va a permitir no solo por el valor del bolsón sino también por la super tuya que es otra de las cuestiones que lanzó el gobernador hace un par de meses acceder a estos productos y que estos productos estén en su mesa navideña que no faltan el acuerdo significa nos pusimos de acuerdo varga la redundancia con la gente con todos nuestros asociados para poner un margen muy finito muy chiquito y bueno apoyar a nuestros clientes que nos compran todo el año ¿no es cierto? con una canasta navideña son 10 productos con un precio de 295 pesos ya le digo está casi al costo de eso como para bueno apoyar pero no solamente nuestros socios de la cámara sino le invitamos a todos los colegas supermercadistas a hacerlo ¿no es cierto? En estas fiestas ¡Hacete millonario! con el gordo de navidad Lotería Chequeña y Lotería Unificada sortean al primer premio 70 millones de pesos con duplicador y con adicionales al entero de una Toyota Hilux y un Nissan Kicks además de 3 premios de 200 mil pesos cada uno a la fracción conseguí tus billetes en todas las agencias y subagencias habilitadas sortea el 22 de diciembre Lotería Chequeña ganás seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de este tema que vamos a hablar ahora también venimos hablando desde hace mucho tiempo en Primera Línea y también en CN7 contenido de noticias se trata de la sesión especial realizada el pasado viernes en el que el Consejo Municipal eligió a quien será el primer defensor del pueblo de la historia de resistencia recordemos que hubo muchísimos postulantes para este puesto finalmente se decidió por Silvio Gustavo Doldán además fue electo como defensor adjunto Rodrigo Martín González allí estuvimos durante este proceso de selección y hablamos con ambos trabajando para que podamos lograr que todos los institutos que prevén la Carta Orgánica Municipal estén decididos y definidos y confiamos en estos dos vecinos de la ciudad de resistencia tanto en Doldán como en González esta responsabilidad de llevar adelante un instituto que va a tener una gran demanda porque es un instituto nuevo porque el vecino de resistencia tiene demandas y problemas para reclamarnos a los concejales al intendente al gobierno de la provincia a los servicios públicos provinciales a los servicios nacionales y la verdad que nosotros estamos dispuestos a acompañar a este instituto y a estos dos vecinos de la ciudad en la tarea que lleven adelante porque es sumamente necesario bastante emocionado creo que es un digamos cualquiera de los 16 que estábamos en competencia estábamos esperando digamos la resolución y este bueno es momento ya ponemos a trabajar con Rodrigo así que estamos al servicio digamos de la gente y la idea es solucionar justamente los inconvenientes que tengan por lo menos tratar de agilizar digamos los trámites que pueden haberse llegar a ser bastante engorrosos pero estamos a disponibilidad de la gente justamente para el trabajo primero que nada declarar mi felicidad y el orgullo que siento de haber sido elegido como defensor adjunto y felicitar al licenciado Doldán por haber sido electo defensor titular creo que desde un primer momento hubo una empatía mutua con el licenciado Doldán por lo que estoy casi convencido de que vamos a poder trabajar de manera conjunta de manera mancomunada creo que ese paradójicamente fue un mensaje muy similar el que habíamos dado ambos en la audiencia pública así que sobre todo bueno mi función siempre trabajar acompañándolo y desde el rol institucional que me toca cumplir continuamos y también hablamos de inauguraciones como decíamos hace un rato en este caso la presidenta de la legislatura provincial Elida Cuesta acompañó el último viernes al gobernador de la provincia Domingo Pepo y al fiscal Luis Mesa en la inauguración de las refacciones y ampliación de las instalaciones de la Fiscalía de Estado del Chaco ubicada en Irigoyen 236 de nuestra capital allí estuvimos con las cámaras de CN7 contenido de noticias este organismo que cumple una función tan importante resguardando los bienes del Estado y el Estado somos todos no son los bienes del gobierno sino son del Estado de la sociedad este es un lugar que no le es propio tampoco ellos no tienen su edificio pero bueno lograron junto a los trabajadores de este lugar refaccionar e incorporar un importante espacio físico también con una sistematización que eso significa capacitación para los trabajadores acá se manejan muchísimos expedientes muchísimos juicios y la verdad que es importante para los trabajadores de la Fiscalía que contar con este nuevo espacio con esta nueva capacitación que van a hacer y bueno nosotros tratando también desde la legislatura dándole la autonomía que ellos necesitaban porque la verdad que ellos son un organismo independiente que tiene que velar por los bienes del Estado pero de manera totalmente independiente del gobierno así que nosotros pudimos colaborar en esa ley que a ellos les llevó bastante tiempo aprobarla y por eso es que hoy nos invitaron a compartir este día que para nosotros es muy importante exactamente para nosotros un agradecimiento absoluto primero al señor gobernador de la provincia del Chaco quien nos ha suscrito un decreto al referéndum para la independencia y autonomía total de la Fiscalía de Estado y de luego también para la señora presidenta de la Cámara de Diputados y para los diputados que muchos se dispensaron digamos no pudieron venir por razones particulares pero estamos en un contacto permanente y frecuente o sea que estamos muy agradecidos con los diputados de la provincia del Chaco por este aporte generoso digamos y democrático porque en realidad está dispuesto por la Constitución Nacional la autonomía absoluta de la Fiscalía de Estado como organismo constitucional Bueno y en la ciudad de Villa Ángela se inauguró el complejo Hotel Casino Platinum obviamente allí en esta ciudad la inversión fue de 65 millones de pesos si fue financiada con fondos propios provenientes de los aportes de accionistas el hotel es de cuatro estrellas sin duda se transformará o transformará a la ciudad como centro de entretenimiento y turismo en la región allí estuvimos un complemento muy importante no solo para el turismo sino para el desarrollo integral y la posibilidad real hoy de muchas otras acciones que se pueden llevar y quiero destacar porque Viñáez ha tenido un crecimiento en este sentido también con otras inversiones pensando en esto como fue el hotel de la familia Porro el cual también es un hotel importante de calidad o lo que ha hecho el Tuqui con su hotel el arquitecto Cujarchi la refuncionalización y mejora sustancial del hotel Bariloche que fue importante más otros emprendimientos quizás de menor volumen de capacidad pero también de calidad y eso hay que destacar por eso quiero agradecerles a todos lo que han hecho la posibilidad de invertir en Villa Ángela pensando en esto y a su vez a la vera de lo que es un lugar que plantea el futuro de Villa Ángela que es la Ruta 3 y que esto también está ligado a un espacio histórico como es la Chaqueña todo este centro de desarrollo que tenemos acá con el paseo del Centenario un lugar recuperado de la ciudad y esto viene también a cooperar justamente al embellecimiento a la actividad de la generación de empleo y trabajo porque esto también genera trabajo acá alrededor de 60 personas están trabajando y seguramente se incorporarán más a partir de la inauguración de este hotel así que mi reconocimiento a todo y a la Lotería Chaqueña que es la que gestiona este tipo de actividades llegamos acá a inaugurar esto que fue también un compromiso de parte de una política de seguridad pública que nosotros tratamos de destacar y darle signos prácticamente a nuestra gestión la seguridad entonces propusimos comisarías nuevas modernas abiertas amigables no la comisaría cerrada que se vea y en total ya estamos llegando a la comisaría número 20 entre nuevas y reparadas en resistencia logramos recuperar más espacios públicos para que puedas disfrutar de día de noche en familia con amigos así construimos una ciudad de encuentros somos un equipo trabajando junto a vos municipio de resistencia voy a pagar con débito ok no podemos abrir el paquete y me cobras cada rollo por separado son más chances para los regtepremios con regtepremios fin de año es fácil comprar y más fácil ganar suma chances comprando con tu tarjeta de débito Chaco 24 para participar del sorteo de 30 tarjetas tuyas recargables de 50 mil pesos cada una nuevo banco del Chaco este es tu banco bueno y se realizó como todos esperaban la sesión de interpelación a la ministra de educación de la provincia Marcela Mosqueda recordemos que los gremios la habían pedido diciendo digamos fundamentalmente arguyendo el tema de que no fueron recibidos por la ministra de educación que había alegado en esa oportunidad que no los recibía porque habían hecho destrozos en el ingreso al ministerio de educación y no dejaban entrar ni salir a la gente entre otras cosas pero también por la actitud hostil que teóricamente tienen los gremios permanentemente para con el ministerio de educación sus trabajadores y también para con las autoridades provinciales bueno la ministra finalmente asistió nosotros estuvimos allí durante la sesión de interpelación y posteriormente dialogamos con los legisladores con algunos de los legisladores presentes este es el informe después de nueve horas que estamos ya en esta interpelación ha quedado demostrado la gestión que está llevando la ministra y creo también que hay que reconocer al equipo que tiene porque un equipo muy sólido en el cual se han podido responder no solo las preguntas que por temática es lo que ella debería venir a responder sino otras cuestiones que las han presentado los distintos legisladores la verdad que conforme las explicaciones que han dado son explicaciones muy concretas lo importante digamos de la interpelación primero bueno cumpliendo la constitución de la ley se presentó la ministra con todos sus funcionarios algunas respuestas quedaron inconclusas nos dio un panorama a través más de sus funcionarios que de ella creo yo algunas preocupaciones por lo menos que a mí me quedan que creo que hay que fortalecer la escuela pública esto es lo que yo creo no hubo una muy buena explicación con respecto a las escuelas públicas de gestión social ellos mismos reconocieron que hasta el día de la fecha recién van a mandar un proyecto de ley entonces no hay un control sobre las escuelas públicas de gestión social más allá del fin que tienen reconocido por la misma ministra también por supuesto el tema salarial del año 2018 un 10% un 7,5% a los docentes se habló también del estado de los edificios públicos en definitiva también la preocupación de 80 días sin clase que tuvieron hoy nuestros niños en la provincia del Chaco que se ha perdido la igualdad de oportunidades para nosotros es una experiencia única estoy si bien es cierto hay diputados que ya me han escuchado y han escuchado al equipo tres veces hay diputados que nos están escuchando con mucho respeto nos preguntan con mucho respeto y la verdad que esto para nosotros es una manera de crecer es una manera muy positiva de ver de ver las cosas porque nos estamos manejando con mucho respeto con mucho sentimiento y muchas emociones porque creo que tanto los diputados como esta ministra y el equipo que la acompaña ponen en el centro del sistema educativo al estudiante al niño que es lo fundamental para nosotros se realizó la 37ma fiesta de anual del deporte que en el centro de convenciones del domo del centenario el evento se realiza todos los años y es organizado por el círculo de periodistas deportivos de nuestra provincia distingue a deportistas chaqueños en la edición fue consagrada como deportista destacada 2018 a Ezequiel Allende joven corredor y campeón de motociclismo estuvimos allí en el domo del centenario y compartimos con ustedes este informe significa muchísimo porque la evaluación de estos tres años que tenemos a cargo del Instituto del Deporte dado por el señor gobernador de la provincia el ingeniero Oscar Domingo esta responsabilidad tan grande tan inmensa que es estar al frente del deporte de la provincia creo que la evaluación es muy positiva y creo que hoy acá en esta fiesta también es el coronario del trabajo del Instituto del Deporte de la provincia junto a Lotería junto al Ministerio de Infraestructura en lo que respecta a la federalización que dice el señor gobernador cuando él dice que no tiene que haber pueblos chicos ni grandes que todos los pueblos deben tener la misma condición de igualdad creo que está plasmado hoy en esta fiesta Estoy contento de tener este logro como lo dijeron un reconocimiento así de uno de los sacrificios que uno hace es algo muy lindo así que estoy muy contento y muy feliz de haber ganado esto en una categoría más grande que tiene un nivel muy alto con mucha gente de afuera así que ya tenemos la moto tenemos todo vamos a estar trabajando en lo que es el verano para hacer una pretemporada y arrancar en marzo que es la primera fecha con el pie derecho a fondo para bueno tratar de por este mismo camino y traer lo mejor posible dedicarle a la persona sería mi mamá porque es la que ella hace todo el trabajo todo lo que consigo yo es gracias a ella así que bueno esto se dedico a ella y a toda la gente que siempre me acompaña y quiero agradecer y aprovecho de saludar a mi esponse que me bancaron durante el año que fue el gobernador Domingo Pepo al Instituto del Deporte a Lotería Chaqueña supermercado Larriero y a Metarico Ajá que me bancaron durante el año y acá estamos con el premio Bueno y hablamos con Mariela Suárez Pérez de que hablamos de la Academia de Danzas Árabes porque se realizó el cierre de actividades de 2018 con un espectáculo muy importante en el cine Teatro Obrero esto fue el sábado por la noche y nosotros estuvimos allí Javier Muniz habló con ella y esto nos decía Muy contenta porque cerramos con la escuela un show increíble El alma del artista así que qué más que el nombre vinimos a poner el alma en el escenario pero contame cuántas chicas y un chico en escena Un pequeñín en escena Estuvimos aproximadamente 20 bailarines en escena y dando lo mejor de nosotros y haciendo lo que más nos gusta claramente ¿El repertorio qué tipo de danza estuvimos viendo? Danzas Árabes yo soy profesora de Danzas Árabes Mariela Suárez Pérez tengo mi academia en Arturo Ilia el 1380 y bueno estuvimos cerrando un ciclo con las nenas haciendo primer gala anual nuestra primer gala anual haciendo lo que más nos gusta ¿verdad? Bueno ¿Cómo sigue esta historia? ¿El año 2019 arrancás con todo? Así es el año 2019 ya arrancamos en febrero con talleres muy lindos así que los interesados me pueden contactar por Facebook por Instagram en realidad por todas las redes sociales estamos con la academia con las puertas abiertas para encontrarlos Bueno cerraste con dos eventos importantes este es uno y el otro fue la presencia de un maestro Así es la verdad que este año cerramos con todo porque estuvo el maestro con nosotros nos estuvo visitando el maestro Matías Hasrum ahora el cierre anual y bueno esperemos el año que viene poder traer algún artista de afuera y más Bueno y se realizó el primer plenario regional de la juventud legislativa 2018 esto fue en el Zoom de la Confederación General del Trabajo CGT estuvieron participando de este encuentro representantes de Corrientes y Formosa y fue organizado por la Asociación Gremial Unión de Empleados Legislativos Agüel en ese marco la legisladora Nadia García Mudd presentó el proyecto de ley que implementa el programa Poder Legislativo Juvenil que fue aplaudido por los presentes allí estuvimos nos hicimos presente por una invitación de varios jóvenes en lo que es el primer plenario de la juventud Agüel del Poder Legislativo la verdad que estamos muy contentos de que los chicos se animen a formar este espacio que seguramente será un espacio en el que se va a trabajar en un montón de cuestiones destinadas a los jóvenes del Poder Legislativo y en ese sentido decidimos traer y presentarles el Poder Legislativo Juvenil que es un proyecto de autoría de la Presidenta de la Cámara de Diputados donde se propone la conformación de un Parlamento con jóvenes de toda la provincia así que quisimos presentar este proyecto que es uno de varios proyectos que tenemos pensado y con perspectiva para todos los jóvenes y estamos muy contentos de formar parte estuvieron presentes miembros de los sindicatos de la legislatura de Corrientes de la legislatura de Formosa así que ha sido un encuentro muy grato muy productivo y que seguramente será el principio de muchos encuentros y los alentamos de los chicos que sigan trabajando porque cuando la juventud se pone en marcha el cambio es irreversible bueno y vamos a ver que nos depara el tiempo este tiempo tan loco que tenemos en los últimos días algunas noches frescas algunas noches cálidas días muy cálidos la verdad es que estamos como locos en esta época del año así que vamos a ver que nos dice el servicio de Infoclima para nuestra capital la provincia del Chaco y todo el NEA hola como están bienvenidos a este nuevo comienzo de semana en Infoclima TV les cuento que para este lunes se esperan condiciones inestables otra vez para abrir la última semana antes de que empiece las fiestas de fin de año será un lunes con el ingreso de viento del sector sur con un nuevo frente que va a dejar lluvias y chaparrones de valer intensidad primeramente en la región pampeana luego en el centro y hacia la tarde en el norte del país vamos en detalle si les parece nos vamos hacia el norte del litoral acá se espera una tarde inestable con lluvias y tormentas mientras que las máximas van a ser de 32 a 34 grados así que será un comienzo de semana con mucho calor para el norte argentino eso es todo por hoy para más información los espero en infoclima.com hasta la próxima bueno y deseándoles que ustedes se hayan comenzado un primer día de la semana con el pie derecho y con todos los bríos en este fin de año nos estamos despidiendo pero no olviden como les decimos todos los días que nos pueden ver por la señal local del canal GIGARED la señal 19 también lo pueden hacer por la web buscándonos en youtube o en nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar donde pueden seguir toda la actualidad todo lo que ocurre en nuestra provincia el país y en el mundo allí sintético corto y para que usted dé un repaso de toda la actualidad nos despedimos que tenga usted un muy buen comienzo de semana como le decíamos al principio y nos reencontramos mañana